Ya que hablamos de superhéroes, quiero dedicar la siguiente perrola para mi mejor héroe Papá, eres mi mejor amigo, lo más importante, orgullo y felicidad Eres mi superhéroe y guardián, soy tu más fiel admirador y seguidor Gracias por estar aquí papá, tú eres mi super papá Siempre sueño con ser un superhéroe, aquellos que tienen grandes poderes Y si tengo un problema, él me defiende, aparece mi padre superhéroe Eres mi super, super guacuá, soy niño, soy divertido Eres especial, eres mi super, super guacuá, me haces herir, aprendí mi lugar Aunque vengas cansadito del trabajo papito, quiero que sepas que yo y mamita lo entendemos Porque nosotros te amamos mucho, mucho, muchísimo Eres mi super, super guacuá, soy niño, soy divertido, eres especial Eres mi super, super guacuá, me haces herir, aprendí mi lugar Eres mi super, super guacuá, eres mi super, super guacuá, soy niño, soy divertido, eres especial Eres mi super, super guacuá, me haces herir, aprendí mi lugar Eres mi super, super guacuá, soy niño, soy divertido, eres especial Eres mi super, super guacuá, me haces herir, aprender y jugar Eres mi super, super guacuá, me haces herir, aprendí mi super guacuá, ansadito del懷or